Juan Carlos Fernández Hernández informó que agentes de la seguridad del estado en Pinar del Río cuestionaron su participación en la revista Independiente Convivencia que edita el ingeniero Dagoberto Valdés Hernández y lo amenazaron con la ley 88 conocida como Ley Mordaza. Me levantaron un acta de advertencia, la cual no firmé, amenazándome con la Ley Mordaza que si seguía publicando en Convivencia y si seguía con esta actitud, según ellos, entrevista pues bueno, podía ser juzgado y puesto a disposición de los tribunales. Yo le dije que en definitiva, cuenta, todos queríamos para Cuba lo mejor y que no había que estar sembrando odio, no había que estar sembrando resentimiento. Fernández, de 47 años, declaró a Radio Martí que durante el extenso interrogatorio al cual fue sometido en el Departamento Técnico de Investigaciones también le hablaron de otros colaboradores de la revista, de los blogueros Joani Sánchez, Reinaldo Escobar y del doctor Darcy Ferrer. Ellos están marcadamente preocupados, por llamarlo de alguna manera, con todo esto que se mueve alrededor de las publicaciones, los blogueros, las revistas independientes, etc. Antes de ser detenido, 11 policías registraron durante 5 horas la casa de Juan Carlos Fernández Hernández y le confiscaron una computadora, una pequeña impresora, una cámara fotográfica de video, libros, revistas y otros documentos. José Luis Ramos, Televisión Martí.